¡Y volvieron cinco estrellas! ¡Dalito al monte! Ay, dile que ya tomé mi corazón Que no me duele más tu amor Que ya no lloro más por ella Ay, dile que ya aprendí bien la lección Que no me entregue otra ilusión Ya pa' vivir de esta manera Que ya no piense en regresar Aunque no le guardo rencor Que ya pasó todo el dolor Oh, oh Que solo el tiempo le dirá Llegame aquí tú más que yo Que me hizo fuerte con su adiós Y le deseo lo mejor Ay, ya no me duele más Ya te logré olvidar Y aunque te quise tanto tu recuerdo me hace mal Ya no me duele más Ya te logré olvidar Va que morir de pena si la vida sigue igual Vámonos pa' Colombia, Carlos José Parame, 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 parame Bola y que vida tan bonita, tan soltera Ay, que ya no piense en regresar Aunque no le guardo rencor Que ya pasó todo el dolor Y solo el tiempo le dirá Que ya la quise más que yo Que me hizo fuerte con su adiós Y le deseo lo mejor Ay, ya no me duele más Ya te logré olvidar Y aunque te quise tanto tu recuerdo me hace mal Ya no me duele más Ya te logré olvidar Ha que morir de pena si la vida sigue igual Sigue tu camino sin mi amor Todo cambiará a partir de hoy Hoy, ay, ya no me duele más Ya te logré olvidar Y aunque te quise tanto tu recuerdo me hace mal Ya no me duele más Ya te logré olvidar Va que morir de pena si la vida sigue igual Ay, yo, ay, ya no me duele más Ya no me duele, ya no me duele más Y aunque te quise tanto tu recuerdo me hace mal Ya no me duele más Ya te logré olvidar Ha que morir de pena si la vida sigue igual Ay, yo Ay, yo Cinco estrellas Cinco estrellas Carlito Armón Ay, ya no me duele más Ya te logré olvidar Y aunque te quise tanto tu recuerdo me hace mal Ya no me duele más Ya te logré olvidar Ha que morir de pena si la vida sigue igual Ya no me duele, ya no me duele, ya no me duele más Y aunque te quise tanto tu recuerdo me hace mal Ya no me duele más Ya te logré olvidar Ha que morir de pena si la vida sigue igual